ROOF nos presenta el Bergmanstar, inspirado en Hale Koei, de Koei, a Motospos, Gatorade. El prototipo ligero hace su debut mundial junto con el ROOF SCR en el evento exclusivo de Monterrey, este viernes 19 de agosto. El fabricante de exclusivos y auténticos autos deportivos de alto rendimiento, presenta dos vehículos especiales en decuello. Durante la Semana del Automóvil de Monterrey Projects, RBS Overminster, hace su debut mundial junto con el SCR, inspiración natural, que se ve por primera vez en América del Norte. El famoso ROOF, aquí lo tenemos. Espero que les guste amigo, los invito a compartirlo en todas sus redes sociales. Muchas gracias y continuemos el rato de este hermoso ROOF. Música 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 Música